Buenas tardes, agradecemos su amable presencia en este servicio dominical, un servicio sanador de la ciencia cristiana. Iniciaremos este servicio cantando el himno 85. La verdad eterna es Dios, que nos da revelaciones con las cuales comprender que Él es nuestra roca firme. Con su amor amar podremos. Su verdad demostraremos. Himno 85. Amén. 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 Nuestro Maestro dijo, Vosotros pues oraréis así. Y luego dio esa oración que cubre todas las necesidades humanas. Permítaseme dar aquí lo que entiendo que es el sentido espiritual de la oración del Señor, el Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en los cielos. Nuestro Padre, Madre, Dios, todo armonioso. Santificado sea tu nombre. Único, adorable. Venga tu reino. Tu reino ha venido. Tú estás siempre presente. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Capacítanos para saber que, como en el cielo, así también en la tierra, Dios es omnipotente, supremo. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Danos gracia para hoy. Alimenta los afectos hambrientos. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y el amor es reflejado en el amor. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y Dios no nos mete en tentación, sino que nos libra del pecado, la enfermedad y la muerte. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Porque Dios es infinito. Todo poder, toda vida, verdad, amor, está sobre todo, y es todo. Cantemos el himno número 287. Mi oración temprano va a Dios de luz a ti. La oscuridad desvaneció. Veo tu realidad. Himno 287. 287. La oscuridad desvaneció. La oscuridad desvaneció. Amén. 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 Todos ustedes, sus familiares y amigos son siempre bienvenidos a nuestros servicios. Tenemos servicios en inglés los domingos a las 11 de la mañana y los miércoles a las 7 y media de la noche. Ofrecemos clases de la Escuela Dominical para niños y adolescentes durante los servicios de domingo. Amén. Le invitamos a escuchar el programa El Heraldo de la Ciencia Cristiana en la radio Wado 1280 AM todos los sábados a las 9 de la mañana. Leo del Manual de la Iglesia Madre, una regla para móviles y actos. Ni la animadversión ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la Iglesia Madre. En la ciencia, solo el amor divino gobierna al hombre. Y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado, al expresar verdadera confraternidad, caridad y perdón. Los miembros de la Iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal, de profetizar, juzgar, condenar, aconsejar, influir o ser influidos erróneamente. El solo, cantado por Julia Wade, se titula En sus alas. Tu te apitas al amparo del Señor, a la sombra de Dios Salvador. El Señor, dile al Señor, mi roca, en ti de confiar. Y Él te llevará en sus alas, con su aliento te animará. Resplandeciente con su luz, en sus manos el Señor te sostendrá. El enemigo no te derrotará, y el miedo vencerte podrá. En sus alas siempre, un refugio encontrarás. Y Él te llevará en sus alas, con su aliento te animará. Resplandeciente con su luz, en sus manos el Señor te sostendrá. Resplandeciente con su luz, en sus alas. Resplandeciente con su luz, en sus alas. Resplandeciente con su luz, en sus olas. Resplandeciente con su luz, en sus alas. Te animará, resplandeciente con su luz, en sus manos el Señor te sostendrá. Dios a sus ángeles ya les ordenó que te cuiden en tu cadenar, te sostendrán en sus manos y tu pie nunca de tropezar. Y Él te llevará en sus alas, con su aliento te animará. Resplandeciente con su luz, en sus manos el Señor te sostendrá. En sus manos, sus manos el Señor te sostendrá. ¡Gracias! Amigos, la Biblia, el libro de texto de la ciencia cristiana, son nuestros únicos predicadores. Leeremos ahora textos bíblicos y pasajes correlativos del libro de texto de nuestra religión. Estos constituyen nuestro sermón. Las escrituras canónicas, juntamente con la palabra de nuestro libro de texto, que corrobora y explica todos los textos bíblicos en su significado espiritual y su aplicación a todos los tiempos, pasado, presente y futuro, constituyen un sermón inseparable de la verdad, no contaminado ni restringido por hipótesis humanas y divinamente autorizado. El sermón de hoy se encuentra en la página 4 del cuaderno trimestral de la ciencia cristiana. El tema es La Realidad, texto audio Isaías Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Lectura alternada, Mateo y Juan Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Entonces el rey dirá a los de su derecha, Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre, y me disteis de comer, tuve sed, y me disteis de beber, fui forastero, y me recogisteis. Estuve desnudo, y me cubristeis, enfermo, y me visitasteis, en la cárcel, y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, y te sustentamos, o sediente, sediento, y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero, y te recogimos, o desnudo, y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo, o en la cárcel, y vinimos a ti? Y respondiendo, el rey les dirá, De cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Nosotros sabemos, que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. Hijitos míos, no amemos de palabra, ni de lengua, sino de hecho, y en verdad. La Biblia Ahora, así, Isaías, ahora, así dice Jehová, creador tuyo, o Jacob, y formador tuyo, o Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Abriré camino en el desierto, y ríos en la soledad. Salmos Jehová es mi pastor, nada me faltará. Confortará mi alma. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré. Mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Leeré de ciencia y salud con la llave de las escrituras, por Mary Baker Eddy. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Salmos 23, 4 Aunque el camino sea oscuro en el sentido mortal, la vida y el amor divinos lo iluminan. Destruyen la iniquitud del pensamiento mortal, el temor a la muerte, y la supuesta realidad del error. La ciencia cristiana, contradiciendo el sentido, hace al valle brotar y florecer como la rosa. La vida, la verdad y el amor son las realidades de la ciencia divina. Amanecen en la fe y resplandecen en pleno fulgor en la comprensión espiritual. El sentido espiritual, contradiciendo los sentidos materiales, entraña intuición, esperanza, fe, comprensión, realización, realidad. Cuando la comprensión cambie los puntos de vista acerca de la vida y la inteligencia, de una base material a una base espiritual, ganaremos la realidad de la vida, el control del alma sobre el sentido, y percibiremos el cristianismo o la verdad en su principio divino. Al contemplar las infinitas tareas de la verdad, hacemos una pausa, esperamos en Dios. Luego, avanzamos, hasta que el pensamiento ilimitado se adelanta extasiado, y la concepción sin confines le son dadas alas para alcanzar la gloria divina. Lucas Y he aquí que había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo, para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos, bendijo a Dios diciendo, Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos tus pueblos, luz para revelación a los gentiles, y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón, y dijo a su madre María, He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Y el niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios sobre él. Corintios, Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios, en la faz de Jesucristo. El advenimiento de Jesús de Nazaret, marcó el primer siglo de la era cristiana, pero el Cristo no tiene principio de años, ni fin de días. A través de todas las generaciones, tanto antes como después de la era cristiana, el Cristo, como la idea espiritual, el reflejo de Dios, ha venido con alguna medida de poder y gracia a todos los que estaban preparados para recibir el Cristo, la verdad. En el sagrado santuario de la verdad, hay voces de solemne significado, pero no les prestamos atención. Es sólo cuando los así llamados placeres y dolores del sentido desaparecen de nuestras vidas, que encontramos señales indudables del entierro del error y de la resurrección a la vida espiritual. La sombra de su diestra se posa ya sobre la hora. Tú que sabes discernir el aspecto del cielo, la señal material, cuánto más debieras discernir la señal mental y lograr la destrucción del pecado y de la enfermedad, venciendo los pensamientos que los producen y comprendiendo la idea espiritual que los corrige y destruye. Revelar esta verdad fue la misión de nuestro Maestro para toda la humanidad, incluyendo los corazones que lo rechazaron. La ciencia cristiana está amaneciendo sobre una época material. Las grandes realidades espirituales del ser, como rayos de luz, resplandecen en las tinieblas, aunque las tinieblas, no comprendiéndolas, tal vez nieguen su realidad. La realidad espiritual es el hecho científico en todas las cosas. Mateo Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el Evangelio del Reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Juan Jesús clamó y dijo, El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí, no permanezca en tinieblas. Estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo, te glorifique a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún más, para que el amor con que me has amado, esté en ellos, y yo en ellos. Jesús de Nazaret enseñó y demostró la unidad del hombre con el Padre, y por esto le debemos homenaje sin fin. Para comprender todos los dichos de nuestro Maestro, como están registrados en el Nuevo Testamento, dichos infinitamente importantes, sus seguidores tienen que crecer hasta llegar a la estatura del hombre en Cristo Jesús, que los capacita para interpretar su significado espiritual. Entonces saben cómo la verdad expulsa el error y sana a los enfermos. Las palabras de Jesús eran el producto de sus obras, y ambas tienen que ser entendidas. La verdad divina tiene que ser conocida por sus efectos en el cuerpo, tanto como en la mente, antes que la ciencia del ser pueda ser demostrada. De ahí su incorporación en el Jesús encarnado. Aquel es la bombida que forma la conexión mediante la cual lo real alcanza lo irreal. El alma reprende el sentido, y la verdad destruye el error. El mal no tiene realidad. No es ni persona, lugar, ni cosa, sino que es simplemente una creencia, una ilusión del sentido material. La realidad es espiritual, armoniosa, inmutable, inmortal, divina, eterna. Nada que no sea espiritual puede ser real, armonioso o eterno. La vida y la bienaventuranza espirituales son las únicas evidencias por medio de las cuales podemos reconocer la existencia verdadera y sentir la paz inefable que viene de un amor espiritual que lo absorbe todo. Hoy en día, el poder sanador de la verdad se demuestra extensamente como una creencia inmanente y eterna en vez de la exhibición de un fenómeno. Su advenimiento es la nueva venida del Evangelio en la tierra, paz, buena voluntad para con los hombres. Mateo. Cuando hubo acabado Jesús, todas estas palabras dijo a sus discípulos, ¿Sabéis que dentro de dos días se les celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado? Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, Sentados aquí, y entre tanto que yo voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los salió durmiendo y dijo a Pedro, ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El Espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Marcos, lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Las ráfagas invernales de la tierra pueden desarraigar las flores del afecto y despérselas a los vientos, pero esta ruptura de lazos carnales sirve para unir más estrechamente el pensamiento con Dios. Porque el amor apoya el corazón que lucha hasta que cesa de suspirar por el mundo y empieza a desplegar sus alas hacia el cielo. Getsemaní, congoja paciente, lo humano cediendo ante lo divino, amor que no es correspondido, pero que sigue siendo amor. Durante su noche de tristeza y gloria en el huerto, Jesús se dio cuenta del error absoluto de una creencia en cualquier posible inteligencia material. La congoja del abandono y los golpes de la ignorancia intolerante lo hirieron cruelmente. Sus discípulos dormían. Él les dijo, ¿No habéis podido velar conmigo una hora? ¿No podían velar con aquel que, esperando y luchando en silenciosa agonía, mantenía, sin una queja, la guardia sobre un mundo? No hubo ninguna respuesta a ese anhelo humano. Y así Jesús se volvió para siempre, de la tierra al cielo, del sentido al alma. A veces somos llevados a creer que la oscuridad es tan real como la luz. Pero la ciencia afirma que la oscuridad es sólo un sentido mortal de la ausencia de la luz, a cuya llegada la oscuridad pierde la apariencia de realidad. Hay un único camino que conduce al cielo, la armonía. Y el Cristo en la ciencia divina nos muestra este camino. Es no conocer otra realidad, no tener otra conciencia de la vida que el bien, Dios y su reflejo y elevarse sobre los así llamados dolores y placeres de los sentidos. Juan Entonces la compañía de soldados y el tribuno y los aguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron y le llevaron primeramente a Anaás. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y lo azotó. Lucas Llevan también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Cuando llegaron al lugar llamado de la calavera le crucificaron allí y a los malhechores uno a la derecha y uno a la izquierda y Jesús decía Padre perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces Jesús clamando a gran voz dijo Padre en tus manos se comiendo mi espíritu y habiendo dicho esto expiró. Había un varón llamado José de Arimatea ciudad de Judea el cual era miembro del concilio varón de buen varón bueno y justo fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús y quitándolo lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña en el cual no se había puesto a nadie. Mateo pasado pasado el día de reposo al amanecer del primer día de la semana vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres no temáis vosotras porque yo sé que buscáis a Jesús el que fue su crucificado no está aquí pues ha resucitado como dijo el varón de dolores comprendió mejor que nadie la nada de la vida e inteligencia materiales y la poderosa realidad de Dios el bien que incluye todo estos fueron los dos puntos cardinales de la curación mente o ciencia cristiana que lo armaron de amor Jesús hubiera podido apartarse de sus enemigos tenía el poder de renunciar a un sentido humano de la vida a cambio de su identidad espiritual a la semejanza de lo divino pero permitió que los hombres intentaron la destrucción del cuerpo mortal para poder proporcionar la prueba de la vida inmortal él sabía que la materia no tenía vida alguna y que la vida verdadera es Dios por tanto era tan imposible separarlo de su vida espiritual como extinguir a Dios la demostración final de la verdad que Jesús enseñó y por la cual fue crucificado abrió una nueva era para el mundo aquellos que lo mataron para detener su influencia la perpetuaron y extendieron a través de la magnitud de su vida humana él demostró la vida divina desde la amplitud de su afecto puro definió el amor con la afluencia de la verdad venció el error el mundo no reconoció su justicia porque no la veía pero la tierra recibió la armonía que su ejemplo glorificado introdujo Marcos habiendo pues resucitado Jesús por la mañana el primer día de la semana apareció primeramente a María Magdalena de quien había echado siete demonios yendo ella lo hizo saber a los que andaban los que habían estado con él que estaban tristes y llorando cuando ellos oyeron que vivía y que había sido visto por ella no le creyeron finalmente se apareció a los once mismos estando ellos sentados a la mesa y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído a los que le habían visto resucitado y les dijo ir por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios hablarán nuevas lenguas tomarán en las manos serpientes y si bebieran cosa mortífera no les hará daño sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán y el señor después les habló fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios y ellos saliendo predicaron en todas partes ayudándoles el señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían corintios y poderoso es Dios para hacer que abunde en toda vuestra gracia a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente abundéis para tener buena obra gracias a Dios por su don inefable el milagro de la gracia no es milagro para el amor Jesús demostró la incapacidad de la corporalidad así como la capacidad infinito infinita del espíritu ayudando así al sentido humano que hierra a huir de sus propias convicciones y a buscar seguridad en la ciencia divina la razón bien dirigida sirve para corregir los errores del sentido corporal pero el pecado la enfermedad y la muerte parecerán reales así como las experiencias del sueño mientras dormimos parecen reales hasta que la ciencia de la armonía eterna del hombre quebrante esas ilusiones con la inquebrantable realidad del ser científico es el cristo viviente la verdad práctica lo que hace que jesús sea la resurrección y la vida para todos los que siguen con sus propias obras un momento de conciencia divina o la comprensión espiritual de la vida y el amor es una muestra de la eternidad esta exaltada visión obtenida y retenida como la ciencia del ser es comprendida tendería un puente con la vida percibida espiritualmente sobre el intervalo de la muerte y el hombre estaría plenamente consciente de su inmortalidad y armonía eterna donde el pecado y la enfermedad y la muerte son desconocidos los periodos de la ascensión espiritual son los días y las estaciones de la creación de la mente en la cual la belleza la sublimidad la pureza y la santidad si la naturaleza divina aparecen en el hombre y el universo para no desaparecer jamás todo lo real es eterno y la naturaleza y la naturaleza Cantemos el himno 161. Salude el mundo, el nacer del santo niño de la luz. Divina gracia librará de todo sueño material. No escucho voces de mortal, pues ángeles cantando están. Espero pronto contemplar las flores de la Navidad. Himno 171. 171. Amén. 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 vida, verdad, inteligencia, ni sustancia en la materia. Todo es la mente infinita y su manifestación infinita, pues Dios es todo en todo. El espíritu es la verdad inmortal. La materia es el error mortal. El espíritu es lo real y eterno. La materia es lo irreal y temporal. El espíritu es Dios, y el hombre es su imagen y semejanza. Por lo tanto, el hombre no es material. Él es espiritual. Y la escritura correlativa de Juan. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto, el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo así, como Él es puro. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Amén. Amén.